Bienvenido, lo hicimos muy rápido esto, pero es para... Así como ayer nos quejábamos de que la fiscal no nos había recibido, hoy nos recibió a la mañana y después junto a Verónica, que es nuestra abogada, a las 4 de la tarde, para contarnos lo que se estaba haciendo y lo que queremos es descartar todas las hipótesis anteriores, de una vez por todas, que no se busque más con otros temas que no sean la desaparición forzada en manos de gendarmería. Esa es la única hipótesis y donde se está investigando es sobre gendarmería. Eso nos dijo la fiscal Silvina Ávila en el día de hoy, junto a Fernando Bayone, que es del Procubín. O sea que descarten todas las hipótesis que dicen siempre, o que aparezca alguna otra, porque la única y real es que se está investigando sobre gendarmería. Esa sería la carátula de la causa, de la desaparición forzada de personas. Ahora, Verónica. Bueno, el doctor Bayone expresó que él estaba presente en este proceso, que él representa al Procubín, precisamente porque estamos hablando de una desaparición forzada de personas. Si no fuera esta la investigación del Ministerio Público Fiscal, el Procubín no estaría participando en este proceso. Así que desde el 8 de agosto, que es en el momento en que la Procuración presenta medidas de prueba, le sugiere a la fiscal, desde ese momento, el Ministerio Público Fiscal, que es quien tiene el titular de la acción pública, investiga una desaparición forzada. Le pedimos a la señora fiscal, como al doctor Bayone, que expresaran, que informaran, porque la falta de información clara por parte de las autoridades, en este caso del Ministerio Público Fiscal, atenta no solamente contra la investigación misma, sino principalmente contra los familiares que tienen que estar todo el tiempo escuchando barbaridades de las autoridades y de los medios que inventan cualquier cantidad de historias. Así que esto es un... Estamos esperando que el Ministerio Público Fiscal informe de manera oficial esta circunstancia. También nos resultó muy preocupante que a pesar de estar investigando una desaparición forzada, no se hayan tomado las medidas correspondientes y con la urgencia que corresponde, porque estamos buscando a Santiago. Por ejemplo, secuestraron todos los libros de los escuadrones 35, 36 y 37, desde el 17 de agosto. Y recién hoy pude ver, estuve mirando recién los libros, están todos adulterados, todos los libros están adulterados. Hay hojas de más que están... Simplemente había que mirar, ¿eh? O sea, no es que hice un gran estudio, sino simplemente agarré los libros, me puse a ver, están pegados con cinta scotch, ahí están, con blanquito están cambiando los nombres, las fechas, los móviles, las armas. Desde el 17 de agosto, todos estos libros estaban en poder del Ministerio Público Fiscal y todavía no se hizo nada. Así que esta es nuestra gran preocupación, porque sin fiscales, sin fiscales que investiguen, no se puede avanzar en ninguna investigación. Doctora, ¿tienen información acerca del rastrillaje que harían en la jornada de mañana? Mire, recién salgo del Ministerio Público Fiscal, del despacho, o sea, de las oficinas de la Fiscalía, y no estaba notificada, la fiscal no estaba notificada, y nosotros tampoco, el CELF que está acá, el doctor Givier, tampoco están notificados, así que desconocemos, y se van a hacer estas medidas. Se habla de las medidas de rastrillaje en la zona, en principio ordenadas por el juez Otranto, esto trascendiendo algunos medios, básicamente saber si tienen algún tipo de información, porque lo que habla es que se van a hacer rastrillajes, no dentro de la comunidad, pero sí en las zonas aledanías del río Chubut. Bueno, por un lado, el señor juez tiene a cargo el habeas corpus, y tiene que investigar todas las posibilidades, todos los lugares donde pueda llegar a estar Santiago. Ahora, esta es una medida que no solamente es contraria a todas las pruebas que ya están, sino que es intimidante, intimidante a las personas que durante esta semana, valientemente vinieron a declarar. Resulta muy preocupante que el juez acceda a realizar esta medida. ¿Presentaron nuevas pruebas ustedes? Se están produciendo en esta semana las testimoniales, que eran lo que estábamos esperando. ¿Y en base a lo que ustedes pidieron como medidas, el juez o la fiscalía hicieron lugar a algún pedido puntual de ustedes? Bueno, hicieron algunas medidas de forma tardía, y todavía los resultados, que es lo que estamos esperando, o sea que la Procuración está esperando, la fiscalía está esperando las conclusiones que haga la Policía Federal de investigaciones para todos los que se pueden estar. ¿Hay alguna respuesta lógica? Porque sorprende el retraso de esos resultados de las pericias. Lo lógico es que estamos en una investigación de una desaparición forzada de personas en democracia, y esto es lo lógico, digamos, en este delito. Doctora, volviendo al tema del rastrillaje y la falta de notificación, ¿deberían ustedes ser notificados para participar de esto? No sería la primera vez, incluso que esta notificación les llegue tarde, en otras oportunidades también se han enterado por nosotros de que estaban haciendo un operativo de este tipo. ¿Deben ser notificados? Sí, inclusive también la fiscal, que no estaba notificada hasta hace 10 minutos. Bueno, también queríamos dejar en claro que nosotros como Querella vamos a seguir reclamando, no como familia, vamos a seguir reclamando esta investigación, que desde el principio queremos que sea una investigación seria, imparcial, que debido a las cosas que hoy se nos informaron y sobre todo en el tema de los libros, que es solo una parte que se pudo ver y que están adulterados, bueno, estamos esperando eso, ¿no? Que en algún momento de esta investigación se haga seriamente. Nosotros también nos sentimos acompañados también por los organismos también que son parte de la Querella, que es la APDH, el CELS, la Comisión por la Memoria y también la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Ex Detenidos Desaparecidos. Lo que nosotros vamos a pedir es que todas estas organizaciones nos acompañen, ¿no? Y que estén, nos están acompañando obviamente, pero bueno, queremos que después de estos hechos que relató la abogada, más que nunca están acompañándonos porque nos parece terrible que todavía a 36 días, ¿no?, de que Santiago no está con nosotros, todavía no se haga esta investigación de forma seria, porque nos parece que, bueno, que no vamos a llegar a ningún lado y que Santiago no aparece. Nos parece terrible lo que está pasando, sobre todo con el tema de la adulteración de los libros. ¿Cómo toman la presencia de lo también de Abruja en el día de ayer? No, la verdad que nosotros no tenemos nada que decir. Nosotros estamos enfocados en la investigación y en que Santiago aparezca. Eso, bueno, correrá por el lado de ellos. No nos interesa hablar de ese tema, nos interesa enfocarnos en Santiago y en todas estas irregularidades que están apareciendo cada vez más en el expediente de desaparición forzada de personas. Los testimonios que ya están recolectados en el expediente, doctora, varios aportados por ustedes. ¿Y tuvo la fiscal alguna deducción respecto de si a quiénes más va a citar a declarar por parte de la Fuerza de Seguridad? ¿La avanzó en eso? Bueno, se está evaluando en calidad de qué se va a citar a la Fuerza de la Armería. Bueno, así que nosotros entendemos que ya hace rato están dadas todas las condiciones para llamar a indagatoria y eso es lo que vamos a evaluar en estos días. Hay dos versiones que circulan fuerte este día, bueno, que seguramente ustedes tendrán algo para aportar en relación a si son verdad o no. Hay por un lado gente que dice que es de Tierra del Fuego, que vio a Santiago aquí en la zona de Teca. Y también la otra versión que es un informe, un supuesto informe de inteligencia en la zona de entregado, digamos, a un dirigente de Buenos Aires. Bueno, le vamos a pedir también un compromiso y estar a la altura a los medios de comunicación en relación a las preguntas que hacen. Porque está bien que uno pueda preguntar para informar, pero ahora si esta pregunta es ofensiva a esta altura, preguntar nuevamente, que hay personas que lo están viendo a Santiago por cualquier parte del mundo, ya a esta altura ofende, lastima. Entonces le pedimos respeto cuando quieran informar y quieran preguntar a quién y cómo preguntan. Así que nuevamente ya, por lo menos dedíquense, pero no a Sergio y a Andrea a preguntarle esto en este momento. Después de que pasamos toda la semana escuchando cómo fue Santiago golpeado brutalmente por la gendarmería. Entonces, ya estas preguntas a esta altura, a Sergio y a Andrea, les pedimos por favor que no las hagan. Doctora, en base a su experiencia y a estar muy apegada a la causa, a su parecer, ¿qué es lo que falta para que el punto primordial que marcan ustedes, que es la desaparición forzada por parte de la Gendarmería Nacional, la justicia tome la decisión de llamar a declarar o no llamar, o simplemente notificar en primera instancia a la Gendarmería? ¿De qué depende de la óptica de ustedes? Bueno, eso le tendrían, o sea, para nosotros forma parte de la desaparición forzada, del delito, de la negativa de las autoridades a reconocer la desaparición, de la falta de información y obviamente la falta de acciones que rompan este silencio y esta complicidad que es una desaparición forzada. Y después sería muy importante que en vez de preguntar estas cuestiones a los familiares, le pregunten a las autoridades qué están esperando. Desde la parte de Nación siguen negando de alguna manera la participación de Noceti en los operativos, ustedes lo han destacado, han presentado pruebas, ¿cuál es la mirada que tienen sobre eso? Bueno, las pruebas están desde el primer día, la presencia del jefe del gabinete en presibilidad, está acreditada por todos los medios, así que eso ya está roma. ¿Se puede revelar, más allá de estos rumores de posible desallanamiento, ¿se puede revelar alguna acción más por parte de la defensa para las próximas horas? Bueno, estamos evaluando con todas estas pruebas, hoy recién pudimos verlo en el tema de los libros, así que bueno, vamos a analizar las razones de...